Excesos de movimiento, de rotación interna, flexión y aducción de la cadera pueden generar impacto femorestabular. Una de las complicaciones claves en la rehabilitación del paciente es entender esos desbalanzos musculares porque también pueden hacer un dolor en la región de la sínfisis pública. Muchos pacientes relatan después de una práctica deportiva dolor en la sínfisis pública o también en la articulación sacroiliaca, después de jugar un partido de fútbol o hacer alguna actividad física extenuante. Eso no se debe a alteraciones articulares y sí a desequilibrios musculares. Y mucho cuidado cuando nosotros les decimos al paciente que tiene un hernia de disco, que tiene dolor lumbar que correr o hacer algún deporte es lo más seguro para el dolor lumbar porque si hay un desequilibrio muscular dentro de la región de miembros inferiores eso puede acabar empeorando la situación clínica del paciente con hernia de disco o dolor lumbar. Así que mucho cuidado cuando dejamos al paciente hacer ejercicios sin una evaluación biomecánica correspondiente.